¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la posición de la comunidad educativa contraria a la realización de la prueba de revalidad? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Señoría, Presidenta, bueno, en relación a la pregunta tendría que hacer dos matizaciones. En primer lugar, cuando se afirma que la comunidad educativa es contraria a la prueba, efectivamente, no niego un cierto malestar difundido, pero hay que tener en cuenta el hecho de que la principal confederación de padres de la educación pública llamó a la insumisión a la hora de realizar la prueba de los 20.500 escolares que la han hecho la semana pasada y ha habido menos de 50 casos. Por otro lado, algún sindicato también llamó a la insumisión con este mismo resultado. Y, efectivamente, hubo convocadas algunas manifestaciones en las que, en fin, no diría que fueran secundadas masivamente. Por tanto, hablando con precisión, aunque es cierto que esta prueba obligó a los profesores a hacer un examen, obligó a los niños escolares a hacer un examen y, por tanto, es una prueba exigente, no me consta que hubiera un malestar unánime, general, mayoritario, tal como demuestran los hechos, digamos. Y, en segundo lugar, querría decirle, en cuanto a la formación de la pregunta, usted que es docente como yo, que en sentido técnico, por no hablar en lenguaje periodístico, y hablo con mucho respeto a los periodistas presentes en este aula, reválidas son aquellas pruebas de final de etapa que tienen una función de excluir a aquellos alumnos que no han alcanzado los objetivos de ese nivel. Mientras que esta prueba es un examen o una evaluación objetiva hecha por terceros, en la que el objetivo no es excluir, puesto que no tiene valor académico, sino, precisamente, incluir en un doble sentido. Nos permite aceptar alumnos con necesidades especiales a los que podamos ofrecer un itinerario de apoyo o refuerzo y, además, es una prueba que nos permite comprobar, al final de la etapa de la primaria, objetivamente, cómo está el sistema. Nos permite evaluar. Las reválidas son aquellas en las que, si el alumno no supera el nivel, se ve obligado a repetir. Y, por tanto, esto no es una reválida, en sentido estricto. Podríamos llamarlas, aquí se puede llamar como quiera, pero realmente es verdad que socialmente se llaman así, pero no lo son, en realidad. Como usted sabe bien. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora... Uy, perdóneme, que le estaba saltando ya, me estaba saltando toda la pregunta. Había dejado al consejero de Educación terminar. Tiene un turno de réplica, señor Guerrero. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, permítame que haga mi valoración, como ha hecho usted también la suya. Estos días hemos tenido que ver cómo la Consejería de Educación, desde nuestro punto de vista, ha utilizado los resortes de la Administración autonómica para actuar como auténticos comisarios políticos, o, si se prefiere, por parte de algunos, como jefes provinciales del movimiento. Desde las direcciones provinciales de educación, en unos casos, o desde las delegaciones territoriales de la Junta, en otros, se ha obligado, se ha obligado a padres y madres a que sus hijos hicieran la revalida de sexto de primaria, cuando habían mostrado claramente su posición contraria a la misma y querían ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Han amenazado con denunciar a la Fiscalía de Menores a aquellos padres que se negaban a llevar a sus hijos al colegio el día que tocaba hacer la prueba y también se ha amenazado con retirar a los alumnos los apoyos a los que tenían derecho para sus refuerzos. Y se les ha hecho la prueba luego a la fuerza, el viernes pasado o ayer mismo lunes, ante la estupefacción de los propios padres, los profesores y los directores o los equipos directivos de los centros. Y es que, señor consejero, lo que pasa aquí es que a veces se es más papista que el papa. Y me refiero a la posición, en este caso suya, como responsable de la educación de Castilla y León, aplicando una medida, en este caso de la ONCE, que ya está totalmente fuera de lugar. Puesto que la ONCE es una ley zombie, es una ley moribunda, que solo espera la fecha de su sepelio, no solo por la oposición mayoritaria de entre los partidos, sino de toda la comunidad educativa. Hasta el propio ministro de Educación, el noveno varón de Claret y cunero de Palencia, dice ahora que hay que buscar el consenso educativo, ahora que el Partido Popular ha hecho la imposición ideológica de su ley. Porque, señor consejero, esta prueba solo ha conseguido el rechazo, se lo digo de verdad, de la comunidad educativa, preocupar a padres y madres, cuestionar la profesionalidad de los profesores y estresar innecesariamente alumnos y alumnas. No ha tenido más que una justificación, puesto que está diseñada y planificada para clasificar alumnos y centros. Y no hace falta rankings para saber cuáles son los centros precisamente donde están los problemas. Son los centros públicos de las zonas con mayor dificultad social, los que acumulan precisamente alumnos de origen inmigrante, alumnos procedentes de familias con dificultades económicas, sociales, alumnos de minorías étnicas o alumnos con necesidades educativas especiales. Para saber eso no hay que gastarse el millón y medio en lo que estaba presupuestada la prueba por parte del Gobierno central, sino dedicar esos recursos y otros que se despilfarran precisamente a esos centros con ese tipo de alumnados. Y que los rankings son consustanciales a la once no lo dice el Partido Socialista, lo dijo el propio exministro Ver, este jubilado de lujo a costa de todos, que justificaba las reválidas en áreas al fomento de la transparencia y la competencia y para facilitar el ejercicio de la libertad de elección de las familias, como si la educación no fuera sin otro producto comercial más. Y además las vienen aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace varios años, que es su auténtico laboratorio de ideas. Por lo tanto, aquí no hay engaño, la reválida está pensada para hundir, la enseñanza pública no tiene otro objetivo. Esta prueba es un fiasco, no es necesaria. Los equipos docentes de los centros conocen el nivel de sus alumnos mejor que cualquier evaluación o prueba externa. Hay doce comunidades autónomas que no lo han hecho. Las Sampas están en contra, los sindicatos de profesores también. Hoy sabemos que los directores... Y el Guerrero tiene que terminar. Termino enseguida, señora presidenta. Los directores de institutos también están en contra. Todo el arco parlamentario, a excepción del Partido Popular. En definitiva, se han quedado solos, no han tenido argumentos, han fracasado en su actuación estos días. Es resultado del nerviosismo y la imposición a las familias y así ha quedado demostrado. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación. Señoría, la verdad es que estoy bastante contento de cómo se ha hecho el examen externo en Castilla y León. Nos hemos gastado 17.500 euros en la prueba, que es una cantidad verdaderamente razonable, porque la complicación logística es extraordinaria. Es una prueba que nos va a permitir evaluar, efectivamente, dificultades de centros y de escolares, que nos va a permitir trabajar mejor con ellos. Es una prueba para incluir, no para excluir. Por tanto, yo no me reconozco en casi ninguna de esas afirmaciones de principio que usted ha ido diciendo. Evidentemente, claro que los profesores conocen cómo van sus alumnos, pero son necesarias pruebas externas que validen o que cuestionen un poco ese trabajo para mejorar. La idea de evaluación no es negativa. Más bien, un acicate es una herramienta para mejorar. No tenemos ese afán inquisidor. Fíjese que ya tenemos la experiencia de la prueba de tercero del año pasado. Hemos seleccionado los centros cuyo 15% de alumnos no han superado la prueba y hemos introducido elementos adicionales de refuerzo. La experiencia está resultando fantástica. Dentro de una idea de no dejar a ningún alumno atrás. Y en cuanto a la coacción, etcétera, que usted habla, como usted sabe, hemos tenido menos de 50 alumnos que han mostrado la objeción. Menos de 50, casi como en La Rioja. En Galicia tuvieron más de 8.000. En fin, es lamentable. Y hay ocho comunidades. Bueno, solo cuatro comunidades autónomas la hemos hecho hasta este momento. Creo que Castilla y León ha ofrecido de nuevo… Consejero, tiene que terminar. Gracias. De seriedad, de rigor. Y las normas, en todo caso, hay que cumplirlas. No se pueden aplicar las normas los lunes, miércoles y viernes, martes y jueves. Las normas hay que cumplirlas y hay que cambiarlas en su caso. Yo tampoco tengo una visión esencialista. Si usted quiere, cámbiala. Pero en tanto no haya cambio, vamos a aplicar del modo razonable que podamos las normas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.